No puede ser que tan pronto me olvidaras Y me cambiaras cuando menos lo esperaba Hoy me doy cuenta que tu eres de dos caras Y de fijarme en ti mi tiempo he perdido Como creí que tus costumbres eran sanas Al fin y al cabo eras de buena familia Pero no vuelvo a confiar en aguas mansas Ni en las promesas que son falsas y mentiras Ni en las promesas que son falsas y mentiras No te deseo que tengas mala suerte Al fin y al cabo el cobre ya lo mostraste Pero no importa no eres única en el mundo Tampoco joya fina para valorarte No perdí nada, yo gané cuando te fuiste Claro que estaba que perdía mis modales Al darme cuenta que me engañabas con otro Te tiré al fondo del río pues nada vales Como creen que tus costumbres eran sanas Al fin y al cabo eras de buena familia Pero no vuelvo a confiar en aguas mansas Ni en las promesas que son falsas y mentiras Ni en las promesas que son falsas y mentiras No te deseo que tengas mala suerte Al fin y al cabo el cobre ya lo mostraste Pero no importa no eres única en el mundo Tampoco joya fina para valorarte Tampoco joya fina para valorarte